En el momento de atención nos queda solo una, no tenemos vices, no podéis pedir más, así que... que el aplauso de esta sea... grande. En comunicación, la piel daña los canales, es una fusión metálica. Hay confusión, este es el camino, nudo de miradas, de sonidos, descubriendo nunca jamás. Al conducir hasta aquí, vuelta a casa, a un lugar perfectamente conocido, nudo de miradas, cubo de sonidos. Hay confusión, este es el camino, nudo de miradas, descubriendo nunca jamás. Está llegando ahora, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan. Hay un baile y todos se mueven tan rápido, la comunicación es distinta ahora. Descubriendo nunca jamás, está llegando ahora, Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Descubriendo nunca jamás, está llegando ahora, Peter Pan. 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 ¡Gracias!